El partido de Arturo Fernández Vial A los 25 y 38 minutos de juego Sin embargo y ante la sorpresa del público Fue Universidad de Chile por intermedio de su centro delantero José Castro Quien abrió el marcador a los 42 minutos del primer tiempo Mientras la defensa se quedó esperando que el guardalíneas marcará posición de adelanto En el segundo tiempo fue otro partido Fernández Vial sacando su tradicional garra y en desventaja en el marcador y en hombres Se fue encima del arco defendido por Fumier Y a los 5 y 6 minutos estuvo a punto de emparejar la cifra A los 15 minutos se hizo justicia al mejor juego del cuadro aurinegro Y el número 10 Luis Riquelme logró la esperada igualdad La Universidad de Chile reaccionó y a los 19 minutos Carlos Morales perdió su posibilidad luego de un pase de Puyol Arturo Fernández Vial siguió presionando y se adueñó definitivamente del partido A los 36 minutos en una jugada colectiva Víctor Hugo Amati habilitó a Alberto Cisternas Y este derrotó al arquero del cuadro universitario Estructurando el marcador definitivo de 2 para Fernández Vial Y 1 para Universidad de Chile Merecida victoria del cuadro local que hizo los méritos suficientes Para quedarse con los dos puntos Víctor Hugo Amati